... Visitando a los responsables del destacamento vial de Libertador, que comparte edificio con nuestra patrulla de Vicente López, donde tenemos monitoreo, y visitando, sí, este auto recuperado a delincuentes del narcotráfico, que a diferencia de lo que siempre ocurría, que quedaban en un depósito judicial, se iban rompiendo, no se utilizaban, la política de María Eugenia ha planteado muy claro que todo lo que se recupere del narcotráfico pueda servir, si sirve, pueda servir y ser usado para ayudar a los vecinos, así que acá tenemos un vehículo, son tres, que están en esta zona, que han sido recuperados del narcotráfico y que hoy sirven para darle más seguridad al vecino. Sinceramente cabe destacar que lo que es en la Jefatura de División Zona Norte tenemos tres móviles, este que presta funciones propiamente dicho acá en Vial Libertador, tenemos otro que presta servicio en lo que es la autopista panamericana, y otro que resultaría ser un fluence que presta servicio en lo que es autopista del oeste. Una de las cosas que reclaman muchas veces el vecino tiene que ver con, bueno, ya saben que alguien es culpable, se robó la plata o con la plata de un delito, compró cosas, esas cosas recuperemoslas. Bueno, acá hay un ejemplo de que muchas veces lo que se recupera de actividades delictivas se pone al servicio de la gente. Gracias. 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 Gracias.